¡Suscríbete! Por eso, te invitamos a seguirnos, invierno. Comentario bueno para seguirnos pirámides. Para parar de grabar, porque yo sé que te gustó el canal. ¿Qué cosa? ¿De nuevo? Ten con nosotros, en vuestra altura. Reto Skull, el canal que no es cool. Pero igual, boom, te puedes hacerle clic y te mandamos saluditos para ti. Gracias por ver el peor canal de YouTube. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!